El tenor mexicano Francisco Araiza espera la confirmación de un concierto junto a Ramón Vargas y Javier Camarena con motivo del Centenario de la Constitución Mexicana. Está todavía por concretizarse un concierto de las tres generaciones como parte de las festividades del Centenario de la Constitución, solo que ahorita con el fallecimiento de nuestro querido amigo Rafael Tobar y toda la reestructuración de la Secretaría se ha quedado un poquito a la deriva, pero pues vamos a ver si se puede realizar en la fecha que lo tenemos planeado, que es el 12 de febrero. Tres verdaderamente, de una sola nacionalidad, en tres generaciones, tenores y los tres con carreras a nivel mundial. No ha existido, no se ha dado. Entonces ahí ya hicimos historia otra vez y pues es un gran placer compartir el escenario con ellos. Sobre su participación en el festival Alfonso Ortiz Tirado, el tenor preparó un espectáculo acompañado de la soprano Marija Vidovic y del pianista Alexander Pashkov. Se trata del libro de canciones italianas de Hugo Wolff y es una versión que yo hice a raíz de que el compositor, Hugo Wolff, al finalizar sus composiciones, se dio cuenta de que carecía de un contenido dramaturgico-lógico. Entonces escribió que él dejaba libre albedrío del intérprete organizar sus canciones de la manera que ellos consideraban pertinente para contarle su propia historia. Entonces es lo que van a oír. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez. Enviados. Notimex.